Hoy vamos a conocer la historia de esta española que muchos de vosotros reconoceréis en la cual nos cuenta por qué se distanció con México Yo creo que el marido como que no le hacía mucha gracia que viviera en México Y por eso el divorcio... Y ya le gustaba estar en México, claro, y además tenía su carrera allí Vamos a ver qué nos cuenta Quedaros con nosotros, adelante Yo para mí la pandemia fue maravillosa ¿Verdad? ¿Qué hiciste? ¿Dónde? Me divorcié Justo te divorciaste en la pandemia ¿Durante? Durante la pandemia Me dio el divorcio un 28 de abril Ok ¿Viviendo con él o ya no? Sí, sí, ya estábamos viviendo juntos ¿Seguían quiénes? Sí, él y yo ¿Seguían viviendo juntos? Sí, ahí le sirvieron ¿Y qué le dijiste? ¿Ya? No, no, pues ya le llegó la demanda de divorcio Ese mismo día Ok Y ahí fue y ya, y ahí murió ¿Y te fuiste? Y ahí sí, me fui Y este, entonces fue genial, ¿sabes? Porque como que pude, ¿sabes? Tener como el espacio, ¿sabes? De poder reorganizar mi vida Y como no teníamos tanto trabajo, ¿sabes? Yo tenía como un programa de televisión en España Entonces yo iba para allá y trabajaba en España Estuve sola y como un mes y medio, más o menos Y tuve como tiempo de reorganizar mi vida, ¿sabes? Y volví a Miami Y ya me conseguí yo como un apartamento Porque él era tu productor Él era, sí, él trabajaba conmigo Y este, y sí O sea, fue un divorcio de todo Sí, sí, de todo Pero ya en esa época él ya no me manejaba Ya desde hacía un rato Yo ya estaba con una compañía de aquí de México Que se llamaba Westworld Ah, sí, sí Y él ya no, él ya no, él ya no decidía nada Sobre mi carrera ni nada Ok, o sea, empezaron a tener problemas desde antes Desde, sí, desde hacía un ratito antes ¿Cuánto duró tu matrimonio? Como cuatro años ¿Y buenos cuántos? Cuatro, pues la verdad, buenos Así que digamos que qué buenos fueron Pues la verdad, este No, no, no fue así como muy, muy bueno Pero bueno, digo, al final son experiencias Claro Y tienes una hija divina Y tengo una hija divina Y pues me reproduje Exacto Ya nadie me pregunta cuándo vas a tener hijos Ya la tuve Va a tener hermanito No, gracias ¿Quieres una ya? Sí, sí, sí No, feliz, yo con una, ya Y tu marido actual o tu pareja sentimental actual Tu compañero ¿Tiene hijos? Tu compañero, tu compañero No, no tiene hijos No tiene hijos ¿Y no quiere? No, no, aquí ya lo hemos hablado muchas veces, ¿verdad? Lo hemos hablado mucho Y hemos hablado hasta de sí, de ir y congelar y todo el lío Y tía, yo una vez fui a la clínica a ver eso de congelar Exacto Oye, es un pedo eso de congelar, ¿eh? O sea, tienes que ir como que te duermen, te pinchan Te sacan Te tienes que pinchar tú una semana Ahí, ¿sabes? Sí, sí, sí Luego te duermen, te sacan el coso ¿Sabes? Sí Ay, socorro Qué complicado, ¿no? De plano Dijimos, ¿sabes qué? Mejor nos quedamos como estamos No quisiste pasar por ahí ¿Qué edad tienes tú? Yo tengo 41 41 Sé que parece que tengo Sí, claro, claro Claro, sí, tengo 41 Pero entonces ya es una decisión Ya no quieres Sí, sí, ya, no, no No, porque es que, o sea, aparte yo veo cómo va mi trabajo, ¿sabes? Y todos los viajes que hago Y apenas, o sea, me cuesta un montón poder ver a mi hija Y es un esfuerzo constante el que tengo que hacer de pasar tiempo con ella, ¿sabes? Porque además tienes que viajar Está cañón Entonces dije, si encima me he hecho otro chamaco Sí, no, olvídenlo Olvídenlo, no me voy a reprochar Con un bebé complicado Oye, ¿pero tú tienes hermanos? Tengo dos ¿Y qué tal son los hermanos? Los hermanos tengo uno muy mayor que vive en Searo Este, que trabaja Bueno, ha trabajado en Amazon y en Microsoft Y es así como todo Ok, ok, wow Gracias, ¿sabes? Viaje contigo aquí, muy acá Es muy ejecutivo, sí Muy rodín, pero plus así Exacto, exacto Y el otro trabaja en Madrid En una empresa también informática ¿Pero cómo se llevan ustedes? Nos llevamos bien Nos hablamos bien ¿Son cercanos o no tanto? Pues es más o menos así como que nos hablamos cuando hay algo que contarse Ah, ok, ok Porque luego los hermanos en la vida salvan, ¿no? Sí Digo, lo digo por si quisieras darle un hermanito a tu hija Ah, no, no, no Que se los busquen por la vida Sí, no, 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 no Está toda madre Yo tengo sobrinas ¿Sabes? Exacto, que tengas sus primas Soy la tía simpática, sí, a toda madre, sí No, no, no Y sí que lo eres Soy la tía artista que es muy cagado Luego voy a España, ¿sabes? Es como que las niñas me miran así como que Te viene el video en YouTube, ¿sabes? Ay, qué más ¿Qué palabra era esa que no querías decir, tía? Ay, qué chistosa Oye, y te la pasaste, entonces te la pasaste bien durante la pandemia Me la pasé bien, sí, me la pasé bien Este, porque tuve como un tiempo de, de, como de rearmar quién yo era Qué era lo que yo quería, dónde quería estar, con quién quería estar Pero ya, ya, ya conocías Eh, lo conocía, todavía no éramos pareja Fuimos pareja hasta después No, no, sí, sí, fuimos pareja hasta después ¿A poco? Sí, sí, mi querida Adela O sea, fiel hasta el final Sí, fiel hasta, sí O sea, ni besos se habían dado No, nada ¡Ya! Nada, te lo juro, te lo juro, se los juro que no Y luego, ¿cómo surgió? Qué distendida esta entrevista Nos juntamos ahí, ¿verdad? Que éramos muy amigos O sea, cuando estábamos trabajando juntos y todo, éramos como súper amigos Y este, y nada, y pues un día dijo, oye, pues voy a ir a echarte una mano a Miami, no sé qué Y fue literal Y fue literal Qué graciosa Literal, me echó la mano Y yo me dejé agarrar Qué mona Y yo me dejé querer Y dije, bueno, pues todo bien, a toda madre Fíjate que yo pensaba que algunos años, o por lo menos algo habían sido buenos con tu matrimonio Pero Sí No, es que, o sea, son como situaciones Complicadas Son situaciones complicadas, sí Viví una situación complicada de la que me di cuenta mucho tiempo después De haber salido de ahí Ah Sí, me di cuenta mucho tiempo después Y este, y nada, y lo bueno es que Después de eso, ¿sabes? He tenido el tiempo de poder trabajar en mí para no volver a A hacer lo mismo, a caer en lo mismo A hacer las mismas cosas, ¿sabes? Y caer en los mismos patrones porque Yo de repente, tía, me pasé 10 años Tú me has visto el pelo a mí en 10 años Sí, claro No, pero en 2010 De 2010 a... ¿Una vez? Ajá Pero te digo, de 2010 a 2018 o 19 que hicimos la entrevista ¿Cuántas veces me has visto tú aquí en México? ¿Una? ¿Qué pasó? Bueno, pues eso Este, que estaba yo en una situación en la que no En la que no No les gustaba que yo viniera a México No les gustaba que yo tuviera como una independencia ¿Sabes? El control otra vez Entonces este, yo la verdad Llego un momento que como no No quería seguir viviendo así, ¿sabes? Y quería tener mi carrera de vuelta Y quería poder ser una mujer independiente otra vez Y quería poder, ¿sabes? Vivir de lo que me gusta Y de lo que es mi vocación, ¿sabes? Y no tener que estar encerrada en una casa No te imagino Estaba encerrada en una casa, Adela Pero, ¿cómo? No te imagino Estaba encerrada en una casa, sí Y, o sea, yo cocinaba y así La de yo no plancho ni barro Si voy por cigarros, señores Esa era yo Pero la de sí plancho, sí barro Todo lo otro, todo Todo lo otro, sí, sí O sea, te convertiste en una madre casa Me convertí en un florero, sí En un florero Porque, digo, quien lo hace es muy, lo hable No sabía yo Esa es más, pero Es muy difícil serlo Pero si no ¿Tienes alta voz? Cuando una tiene una vocación, ¿sabes? Y tienes una vocación que además Como que le toca a la gente, ¿sabes? No es solo que sea mi vocación Sino que además le toca a la gente Es muy difícil verte encerrada en una casa Y solo saliendo a lo que pueda ser De interés para la otra persona Yo no hacía nada más que fueran programas de televisión No salía de gira Tú no me has visto de gira aquí Yo no he vuelto aquí Yo no estaba aquí Porque no querían que yo estuviera acá Y que yo tuviera pues esa independencia Que era pues para mí estar en México Porque para mí México era mi casa Era donde yo me crié como adulta Era donde yo me vine a vivir con 22 años Toda mi experiencia de persona adulta y de mujer Es México Y profesional Y profesional Y entonces el que me quiten eso, ¿sabes? Y que lo... Y de repente no tengo nada más, ¿sabes? Desconectada Entonces tuve que salir de esa situación Y estoy feliz porque he tenido la bendita suerte, ¿sabes? De que saco estos discos de regional Que es lo que siempre soñé Y que encima me va bien, ¿sabes? Y que puedo volver a despegar Y que puedo volver a trabajar Y volver a hacer gira ¿Sabes? Yo siento que a veces, coño, o sea En la vida te pasa una oportunidad, ¿sabes? Sí Tienes una oportunidad, ¿no? No la dejas pasar Tienes una oportunidad Y hacer lo que le gusta realmente Cuando tomé la oportunidad de venir a México Con mi grupo y todo Yo dije, pues esta es mi oportunidad, ¿sabes? A huevo la voy a tomar, ¿sabes? Y que te enamoraste Y me vine aquí a vivir Y me enamoré del país y me quedé aquí Yo nunca he vuelto a vivir en España Ajá Y entonces este... Fue que ya estábamos nosotros Como al final de lo del grupo y demás Que yo acabé cayendo ahí Y acabé yéndome a Miami Este... Y no pude regresar Eso lo voy a contar en un documental Que vamos a estar haciendo más adelante ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Vamos a dar un documental Explicando un poco la situación Porque es medio confuso para la gente Que dicen Pues cuánto tiempo pasaste fuera de México ¿Por qué no volvías? Y por qué... Bueno, pues ya lo voy a explicar en un documental Pero... ¿Es una docu-serie o...? Es un documental O sea, es algo yo contando mi vida Ok ¿Quién produce? ¿Quién produce? Este... Estamos todavía... Lo estamos haciendo aquí in-house Ah, ok Este... Y tenemos pues ya gente trabajando en eso Interesados para el piloto y demás Y para sacarlo Ajá Y para sacarlo O sea, va a ser como una serie, digamos Sí, sí, sí O sea, sin actores y así Pero... No contigo, contigo Ajá Pero conmigo explicando un poco la situación Y yo la verdad, o sea, estoy feliz porque... Lo que te decía, ¿sabes? Que de repente piensas que solo tienes una oportunidad en la vida Y de repente la vida te sonríe y te da otra, ¿sabes? Y por eso... Mierda, estoy súper feliz, ¿sabes? Porque yo no me esperé O sea, yo había veces que cuando estaba en esa casa Yo decía, no sé si voy a volver a México un día Pero me voy a morir intentándolo, ¿sabes? Y hice de ese mi plan de salir adelante Tuve a mi hija Y en el momento en el que yo tuve a mi hija Yo dije, ¿sabes qué? Mi hija se merece una mamá realizada ¿Y feliz? Y feliz Y para darle eso, ¿qué tengo que hacer? Y así, la lista Pues sí, claro La lista Y me tardé, pues... Me tardé mucho tiempo en poder desatarme de todos los nudos que me había atado yo Es bien difícil Y ¿sabes lo que más difícil, Adela, tía? Lo de aceptar Decir, me he mandado una cagada del tamaño de este pino, ¿sabes? Y la tengo que arreglar Porque muchas veces uno dice No, pues fue culpa de la otra persona, ¿no? Pero al final tú tienes tu responsabilidad Tienes que hacerte responsable de tus actos Tienes que hacerte responsable de tus cagadas ¿Sabes? Sí, sí Hágase responsable de sus cagadas De sus cagadas Frase del día Porque si no lo haces realmente no estás haciendo el trabajo que tienes que hacer Para no volver a caer en lo mismo, ¿sabes? Sí, sí Entonces yo me vi en una situación en la que dije Ok, esta persona pues por aquí Todo esto estaba mal, ¿no? Pero yo que me he dejado Que lo acepté como bueno y así ¿Qué tengo que hacer, no? Y entonces sí, jodido Es jodidísimo Pero sabes que Ya no tienes que andar como Ya no tienes que andar como Tratando de convencer a la gente de que estás bien ¿Sabes? Yo ya decía, no, pues mira, estoy jodida Mi carrera está acabada Estoy intentando salir de nuevo Y venga, voy a firmar con esta empresa Y vamos a ver qué tal nos va Y que sea lo que Dios quiera Porque gracias a Dios que alguien me firma Pero además habiéndote con un talento Gran talento Sí, no, pero a veces el talento no es suficiente O sea No, no, nunca es suficiente el talento Si no hay trabajo Exactamente Si no hay una constancia Se perdió la constancia Si no tienes un buen equipo detrás también Sí, sí, sí Y nada, este Y de eso pues salí, ¿sabes? Y esa fue mi pandemia Oye, pero estuviste deprimida Viviste deprimida Sí, un buen rato, sí, sí, sí Sí tuve así depresión y todos los trucos Y sobre todo tristeza, supongo Sí, sí, sí Tristeza y sentía, por ejemplo, sentía mucho rencor, ¿no? Cuando sales de esas situaciones Así se siente uno mucho rencor, ¿sabes? Hacia uno mismo y hacia... La otra persona La otra persona, ¿no? Porque si yo lo hubiera hecho diferente O si aquella persona lo hubiera hecho diferente Mi vida sería otra Pero se siente como una impotencia, ¿no? Es una impotencia, sí ¿Por qué no salí de ahí? Al final salí, ¿sabes? Digo, me tardé, sí Pero salí, ¿sabes? Y salí en un momento en el que yo siento que La música que canto ahora no la podría cantar Como la cantaban, o sea, como... Claro, entiendo perfecto Con el sentimiento Con la experiencia que tengo ahora, ¿sabes? Ahora canto de otra manera las canciones Y me siento feliz en el escenario Y lo disfruto como nunca de la... Y eso se nota Claro No lo doy por sentado Claro ¿Sabes? Sí, sí, no hay que dar nada por sentado en la vida Sí Esa es la verdad Muy, muy, muy fuerte el aprendizaje Y supongo que hay una especie también de chantaje Y usar a la niña como... ¿no? Pues es un tira y afloja que pues solo le afecta a ella al final Eso es otra Claro Y que lo entendiera él no es fácil, ¿no? Sí, yo por ejemplo Nosotros cuando estamos de vacaciones con ella y demás Yo siento que a ella le cuesta dormir, ¿no? Porque ella tiene seis años, va a cumplir siete en octubre Pero sigue durmiendo con su papá ¿Todavía? Todavía Porque como en el otro lado saben que yo tengo pareja Y yo duermo con mi pareja La nena tiene que dormir en su cuarto Uy Entonces usan eso, ¿no? A veces como punto de fricción, ¿sabes? Entre mi hija y yo Pero al final... Qué complicado Yo pienso que la vida es muy larga La vida es muy larga Uy Pero yo es que hago un esfuerzo por estar con ella monstruoso O sea que... Estoy en Oaxaca Estamos aquí en un Oaxaca, ¿no? Y es así de... Pues mañana la niña tiene un festival en el colegio Y ahí vas A la mierda Y agarro cuatro aviones El camioncito Sí, sí Lo que sea para estar ahí hecha cagada Pero estoy, ¿sabes? Hay veces que no puedo Hay veces que me lo pierdo Pero... Pero yo siento que al final Pues yo estoy trabajando, ¿sabes? Pero por hecho que vive en Miami su hija, ¿no? Sí, parece En México no parece No lo podría tener Entonces aquí estoy Y los niños se entienden, ¿eh? Sí, ella entiende Sí Ella lo entiende El tiempo Si la verdad se impone Sí, el tiempo lo dirá Y no, ella de verdad que, o sea, es así de Te extraño, mamá, y no sé qué Y me dice Pero qué suerte tienes que estás en México Y yo no Me dice Sí, le encanta acá Le encantó Le encantó Y me dice Ay, yo quiero ir a vivir contigo allá, mamá Y así Bueno, pues nada Qué fuerte, ¿no? Todo se verá Ya que se busque él una pareja también Todo se verá Pues sí, estaría muy bien Estaría muy bien Estaría muy bien ¿No? Te aflojaría mucho Sí, está bien Oye, no te quieres llevar a la niña el fin de semana Sí, exacto Sí, toma, llévatela Sí, sí, si tuviera novia sería mucho más fácil Pero bueno, ¿qué esperas? Es muy duro, es muy difícil Mira, el divorcio duele Aunque uno sea la que lo pide Sí, sí O el que lo pide El divorcio duele Las separaciones son difíciles Sí Y luego las separaciones son difíciles Y más con niños de por medio Sí, sí Sí, es difícil Digo, y al final, mira, al principio a mí me costaba mucho salir de trabajo, ¿sabes? Por ella, ¿no? Por ella, ¿no? Yo decía, voy a rechazar esta chamba Voy a rechazar esta otra chamba Voy a rechazar ¿Sabes? Y yo andaba rechazando trabajo porque decía, quiero estar con ella Y por la culpa, ¿no? Por la culpa La culpa, la culpa es terrible Y yo, ¿sabes? Como luego al ser Pero más a la figura de la mujer Te juzga mucho la gente Por supuesto Te juzgan terrible, ¿sabes? Y es como de, ah, ella se va a trabajar y deja a la niña y no sé qué Mala madre Y qué mala madre No, a ver, o sea, yo en mi relación que tengo con mi hija y con el papá Al final, yo he terminado siendo el cabrón Yo soy la que tiene que salir de viaje, la que tiene que pagar las cuentas La que tiene que Entiendo muy bien O sea, que entiendes, ¿verdad, Dela? Muy bien ¿Sabes de lo que te hablo, no? Absolutamente Entonces, yo llego un momento que todo ese critici Sí, la crítica La que toda esa crítica empezó a resbalarme un poco porque digo, a ver, yo tengo que hacer un Tengo que sentar las bases de mi carrera, de mi futuro, para dárselo a ella Y dejarle un legado a ella ¿Sabes? Que mi hija después tenga platita para poder ir a la universidad que quiera Claro, educación, salud Ajá, todo, ¿sabes? Mundo Y que tenga mundo Que pueda viajar Porque si la encerramos en Florida ¿Sabes? Con todo ¿Sabes? No va nunca a expandir su mente y saber que el mundo es diferente Porque en su casa, pues, la educan mucho de esto, ¿no? De que México es peligroso, México es así, México es asá Pero hasta que la traje fue que dijo, pero si esto es precioso y la gente es muy simpática O sea, influencia fatal, ¿eh? Sí, vino, o sea, si no se quería ir O sea, no se quería ir Esta es la primera vez que viene a México Ella había venido a Tulum, ¿no? La primera vez que había venido con la orden del juez Vino a Tulum y estuvimos tres días Nada más Un fin de semana Un fin de semana ahí, de mi cumpleaños ahí Y estuvo, pues, en la playita, en un hotel ahí encerraditos, ¿no? Sí, sí, sí Pero ya en esto de Acapulco y todo ya salió y ya vio Y ya vio Y ya vio Y estuvo aquí en Ciudad de México y me la llevé a Chapultepec Y estuvo dándole de comer a las ardillas en el parque Claro Qué bueno Qué bueno Estuvo Qué feliz Y alucinaba, decía, pero y todos estos juguetes en la calle Y todo este ruido, o sea, y toda esta gente Pues claro, es otro mundo Es simuladísima La niña así, se fue así Flipando en colores Yo me imagino Yo me imagino Súper así Fue hasta así, hasta aquí, ¿no? Feliz, feliz, no se quería ir Y nos la llevamos al nevado de Toluca También Sí, nos la subimos al volcán Un pinche frío que hacía Y nos valió madre ahí con los ponchos Pues claro Pues esa es la vida Es la vida Estos niños estuvieron dos años encerrados Estuvieron encerrados Por la pandemia Claro Y pues se perdieron de ver lo que pasa fuera de sus casas De vivir Sí, total Claro Y luego, pues ejerciendo control y como moneda de cambio los niños me parece tan triste Sí, es complicado, pero al final, mira, yo siento que el tiempo cura todas las heridas Y yo tengo esperanza, ¿sabes? De que solo va a seguir suavizándose todo Solo va a seguir Porque yo hacía un año y medio no me imaginaba en la vida Que me la iba a poder llevar a Acapulco Sí, a Acapulco A Acapulco Sí, sí, sí Que yo dije Hostia, ¿sabes qué fuerte? Me la estoy llevando a Acapulco, a Ciudad de México O sea, ya es No, o sea, ya digo yo Pero si es tu hija No la vas a poner en riesgo ¿Sabes? Por supuesto Porque eres en la niña Sí, la gente va aceptando Sí La gente va aceptando cuál es la vida que les toca a cada quien A cada quien A cada quien Sí Pues te veo súper contenta Sí De verdad, me da mucho gusto Salud 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 Vaya dos Se me ha pasado Se me ha pasado muy mal Con champaña y todo Qué buena Es que luego me va a regañar el doctor Me va a ver aquí y va a decir ¿Qué haces bebiendo, Natalia? Porque lo que diga tu pareja No ¿Que lo que diga mi pareja? O sea, que nadie nunca más ejerza control sobre ello Ah, no, no, no Y tus decisiones Y tus apetencias Yo creo que las que han pasado por eso ya no Sí, estás como más preparada Sí, eso es Más curtida Ya los ves venir Sí Sí Hija, uno cree que no Hija Pero, por ejemplo, yo hoy tengo un evento esta noche Y no me apetece ir En lo absoluto Y vas a tener que ir Te lo vas a tener que pencar Porque es de trabajo Y para mí el trabajo es sagrado Es importante, sí Es sagrado A mí me pasa eso Pero no me apetece Pero cuando se trata de trabajo Pues me chingo Me cago de risa No me apetece No me apetece Es que yo tuve un novio español Ya te lo he dicho Ah, ya me lo contaste Ya te lo he contado Se me regaron Se te pegaron algunas cosas No, pero muy bien Como el zoo El zoo El zoo Vamos al zoo Vamos al zoo Y yo le decía ¿Qué? El zoo El zoo El zoo Vamos al zoo El zoo ¿Qué es? Es ológico El zoo ¿Y cómo se dice en México? Pues no sé Me he quedado ¿Qué es el zoo? Están pasadas Yo hago bien Y el puzzle Claro El puzzle Es un crucigrama Un crucigrama Un crucigrama No, pero el puzzle Es el de las fichitas Un rompecabezas Ah, vale ¿Y el zoo? ¿Cómo se dice zoo? Sois una bola de subnormales Eso es una pandilla de subnormales No es subnormales ¿Ves? Sois todos unos gilipollas ¿Pero qué dicen estas dos? Entonces quería ir a comer Este Torrijos Torrijas Torrijas Ay, qué ricas Yo no sabía lo que eran las torrijas Uy, son riquísimas Cuando descubrí las torrijas No Y donde van los taxistas A las cinco de la mañana Porque en Madrid hay mucha marcha Sí Me quedé Las torrijas son Las torrijas Explica Las torrijas son Pan Como tipo brioche No sé si conocen el pan brioche Que es así como dulcecito ¿Va? Y entonces es como ese pan Lo secan A mi madre lo seca Lo secan Lo cortan en rodajitas Lo mojan en leche Con canela y con limón Que ya ha sido hervida previamente Es que como yo he sido Ama de casa Claro Te la sabes de todo ¡Qué horror! Pero estas que les pasa hoy Porque no quería serlo Soy como Marta Stuart No, no digas eso No digas eso Sin la choriza Pero sí Nos estamos perdiendo cosas, Charo Este ya cuando se ha chupado Toda la lechita Ahora sí que se ha chupado Toda la lechita el pan La dejas ahí enfriar en la nevera ¿Va? Y luego ya después Lo sacas después de unas horas Cuando ya esté así Todo infladito y rico Lo bañas en huevito ¿Va? Exacto Y lo echas a la freidora Tras Lo echas a la freidora O a la sartén con aceite Lo fríes Te quemas todos los brazos Exacto Sales con así Con quemaduras como esta Exacto Este Y luego ya le pones Una melaza de canela Y azúcar Exacto Que está riquísimo Es un poco lo que aquí conocemos Como los buñuelos Se parece a los buñuelos Se parece un poco a los buñuelos Lo que pasa con las torrijas Es que las muerdes Y por dentro es una puta delicia Sí, la verdad Son riquísimas Los buñuelos monis Sí, sí Y a ti te gustan Sí, sí, sí Ay, son riquísimas Te voy a recomendar Les, ¿te gusta leer? Sí, claro Ok, te voy a recomendar un libro que acabo de leer Va De una mujer increíble estadounidense Nora Ephron se llama Ajá En donde platica su vida Acompañando su relato Lo hace en una tercera persona Es un poco novelado el asunto Ok Pero acompañado de recetas de cocina Ah, qué chingón Es una delicia Ah, qué chingón Pásamelo Es que te ríes mucho Las recetas de cocina están ahí como de pasada Ajá Como metidas ahí con calzador un poco Porque ella es escritora de libros de cocina Órale Entonces dice Por primera vez no voy a escribir un libro de cocina Voy a escribir un libro de novela De lo que me gusta a mí Ah, qué chingón Y entonces va intercalando ahí una que otra receta Ah, qué perro Y ella está increíble Te vas a estornillar de la risa Te vas a descojonar de risa Vaya dos por las expresiones, eh Te vas a descojonar Descojonar de risa Verás Verás Ya me dirás Ah, qué chingón Sí, pásamelo Pásamelo Te lo voy a mandar Sí, qué perro ¿Dónde estás? ¿En qué parte de la ciudad vives? En la Roma Ah, en la Roma En la Roña En la Roña Ya no es tan Roña, eh No, está bien cara la Roña No, oye Bien pink Pero bien cara Bien cara Bien cara la Roña Yo me acuerdo cuando yo vivía acá Que yo vivía ahí en la Nárcoles Estas dos están Se saben que están en la tele o algo Seguro En la Nárcoles No, no O sea, no tenía O sea, no tenía amigos Nunca he tenido amigos Tengo mucho trabajo Yo tampoco Tú también eres de pocos amigos Yo no tengo amigas Ni amigos O sea, no tengo tiempo Y luego sabes que la gente Como que se emputa mucho Cuando se te olvidan los cumpleaños Las bodas Los bautizos Todas esas Ya que entiendan Ya que entiendan O sea, yo he perdido amistades por eso Pero bueno, sí O sea, cuando vivía allá Yo quería como De repente irme a vivir Como a la Roma Exacto Y pero Pero Como peligrosón En aquel entonces No, y ahorita está muy nice No, hay una parte Sobre todo de la Roma Sí, está muy lindo Que está muy linda Está muy nice Y está muy Está todo lleno de gringos Y muy cara Ah, sí Todo lleno de gringos Por todos lados Sí Todos Están todos los gringos La gentrificación le llaman Sí, ¿qué tal? Porque hay mucha gente Sí, muchos, muchos Ahí, mucho extranjero Sí, yo antes vivía He vivido en la del Valle He vivido en la Nápoles He vivido en la Condesa Y he vivido aquí ahorita En la Roma En la Roma ¿Qué tienes? ¿Un departamento? Un departamentito Sí, sí, sí Yo, sencilla Muy bien Un apartamento Porque es que, ¿sabes qué? Después de lo de la pandemia También, yo dije ¿Sabes qué? A mí me gusta gastarme la plata Realmente Me gusta gastarme la plata En viajar Ok En viajar con mi hija, ¿sabes? Experiencias Y en experiencias En buenos zapatos Me encantan los zapatos buenos Sí, pues mira Yo no sé cómo aguantas Esos zapatos Yo tampoco lo sé No, es que yo Yo creo que nos hemos reído un montón Sobre todo por las expresiones Porque se han juntado dos Que se han olvidado que estaba en la tele Era una charla entre amigas Totalmente Literal Y las expresiones Súper bien Españolas, mexicanas De todo, ¿eh? Sí, lo del zoo No nos ha quedado claro ¿Cómo se dice zoo en México? Es verdad Zoo Todo es al zoo Tan fácil, ¿no? El sitio de animales Claro Será zoológico Será zoológico Zoo es acortado El corto Será eso Y por otra parte Historia dura, ¿eh? Sí Historia dura Y valiente ella Que es capaz De expresarlo así En altavoz Porque cuando pasas por algo así Sí, es verdad Es muy complicado Y ha pasado poco tiempo Para ser capaz De exteriorizarlo Y yo creo que es por cómo es ella, ¿no? Y porque lo tenía muy claro Sí Tenía muy claro Que ella quería salir de ahí Y volver a México Que quería volver a México Quería reanudar su carrera Cosas que tenía tan claras Que las tenía que conseguir Sí o sí Es que encima Mucha gente criticó a Natalia Jiménez Por haberse ido de México Y no seguir en México Con su carrera Donde ella saltó a la fama Y ahora La verdad Nos da a todos en la cara un poco De que no era algo Que ella estaba eligiendo Sino algo que le han impuesto Entonces Me parece que es valiente que lo diga Sí, sí Ha sido valiente Y el día que saque el documental Lo veremos Porque yo creo que es interesante Sí, sí Un tema así, la verdad Muy maja Me ha caído muy bien De verla cantar Del estereotipo famoso Que tenemos de las personas A conocerla así En una charla Distendida con amigas Me ha parecido una chica Y se la ve muy feliz Sí, muy feliz Muy maja Y en México Que es lo que ella quiere Y Adelita también Se la ve feliz También Muy felices las dos Sí, vino champán Nos faltan nuestras copas aquí Charo A partir de ahora Vamos a reaccionar Con la copa de champán Yo creo Con la copita de champán Moni Muy majas La verdad Puedes aquí debajo En comentarios Si sabíais de esto Si conocíais esta historia De Natalia Jiménez Y qué pensáis al respecto Os leemos en comentarios Nada más Desearos que paséis Excelente día Y nos vemos mañana En un vídeo nuevo Adiós familia Adiós papirines Sinacheros Sinacheros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!